Wow, mi gente, miren qué fuerte el alcalde republicano de la ciudad de Springfield, Ohio, acaba de acabar con la carrera política de Donald Trump, dejando claro sin pelos en la lengua que es un mentiroso. Así es, mi gente, solo escuchen. There were specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. The news story regarding a cat being killed and consumed did not originate in Springfield. It actually involved a Canton woman who was arrested for animal cruelty last month. Rumors like this are taken away from the real issues, such as the issues involving our housing, our school resources, and our overwhelmed health care system. Additionally, there have been no verified incidences of immigrants engaging in illegal activities as squatting or littering in front of residents' homes. Y pues wow, mi gente, la verdad que mis respetos para este alcalde por decir las cosas como son y dejar en evidencia que Trump es un gran mentiroso, desprestigiando e inventando cosas sobre la comunidad inmigrante para ganar puntos políticos. Qué vergüenza, pero bueno, déjenme saber qué opinan ustedes y como siempre, recuerden que cualquier cosa, yo los mantendré informados.